Si se ve, o no? Si se ve, o no? Nadie? No se ve bien? Como? No Si vas a reír Si? Vamos? Hey! No contamina el medio ambiente Callame un besito No contamina el medio ambiente No contamina el medio ambiente Nada mas Nada mas Es viejito Esto es lo que Lo que se ve en Parque Yasnam En Cayambe Encontramos Encontramos Encontro 5 calzones Este man encontro 5 calzones Estos aduan votar asi en Cayambe El primer tránsito El primer tránsito es para El primer tránsito es para nosotros El primer tránsito Encontro Encontro Saludito para la cámara Es... ¿Cuándo te aporte? ¿Dónde está? Todos los que vienen del oriente así son. No traen chicha, no traen nada y aquí pasa. ¡Suscríbete al canal! Disculpe señor, ¿de qué parte del oriente es usted? De la parte del mar. Ah, de la costa. ¿De dónde es que es? De la costa. No se ve tanto. ¿De qué parte de la costa es? Ah. De la suborellana. De la suborellana. De la suborellana. ¿No? De la suborellana. De la suborellana. ¿Qué llamamos? Es una suborellana. Este es lo que puede hacer aquí. De la suborellana. De la suborellana. De la suborellana. Sobre, peces. Vamos a dar la vuelta por allá Vamos a dar la vuelta por allá Bueno amigos, hoy estamos aquí andando por el parque Yasna Vamos a conocer un poquito de lugares Así que aquí andamos Todo ready Aquí tenemos con tres pasos Aquí estamos con dos orientanos que están perdidos Pues les estoy ayudando a ubicarse el lugar por donde vayan ellos Ahí tenemos a un man que es de la costa A ver señor por favor, ¿me puede entrevistar un ratito? ¿De qué parte de la costa eso sé? Él dice que es parte de la costa de Manaví de Chunchúa Así que mi gente vamos a conocer más acá por Cayambe Y pues sin más que decir comenzamos con más videos de estos ¡Suscríbete! 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 Ahí te iban a jugar mejor. ¿Ya podemos? Un dólar. ¿Cada la mesa? No. Yo tengo. Pero entre ajo. ¿Necesitan? Ah, dos de cada lado. Es que no pueden tener agua. Cangahuacucho. ¿Dónde te quedó la película? Ah. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no. Mi celular va a querer. ¿Qué va? ¿Qué va? Está comprando helado. ¿Verdad? Cangahuacucho. Si, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad? Si, ¿eh? ¿Verdad? 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 Ah. para las mayores el enfoque no está bueno no se quiere no se quiere voy a ver en fronte de cuantos en fronte de cuantos